Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidas a este su canal Sabi Joaquí pues les cuento que el día de ayer después de que les hice el video de compras en Walmart me di cuenta ya en la noche que estaba revisando los precios que por cierto no les puse los precios perdón si quieren saber de algún precio se los digo con mucho gusto les voy a poner el enlace de ese video que se llama vamos a Walmart y mi dúo dinámico entonces yo dije como que me hace falta algo yo compre más porque me había que me acordé que había comprado unos toppers que había comprado un rimel al 2x1 que siempre no fue al 2x1 pero en fin y entonces reviso la busco las bolsas y digo no me faltan entonces hoy en la mañana que bajo a mi camioneta pues resulta que ahí estaba la vuelta con esas compras entonces se las voy a mostrar y otras compritas que hice el día de hoy estos toppers que a mi me encantan que son para ensaladas son multiusos son para guardar pues frutas, verduras, frijoles, caldos, picadillos, carnes, etc, etc que a mi me gustan mucho estos son desechables duran 3 meses o 2 meses a lo mucho porque si alguien ha comprado toppers se da cuenta que al final se queda con las puras tapas entonces tiré las tapas y dije voy a comprar más de estos toppers estos no me acuerdo pero creo que cuestan 23 pesos otra agua de coco con razón yo decía yo compré dos botellitas de agua de coco pero aquí está la otra también esta cajita de esbetia que es endulzante sin calorías contiene 60 sobres bueno a mi este azúcar me encanta porque no endulza tanto y ya los restaurantes creo que la están comprando y ya la están poniendo más a la vista del consumidor bueno también compré estos protectores aquí los pueden ver como quedan de bechos estos son unitalla y son color visón entonces ahí en color visón y en negro se ven muy coquetos de este encaje también compré queso manchego rallado que este es muy práctico para hacer quesadillas, para hacer la lasaña, para hacer la pasta me encanta, me encanta, me encanta compré otros tines lisos y no sé creo que trae un par no creo que trae, trae dos pares entonces eso pues es muy práctico porque también estos siempre los estoy perdiendo siempre me quedo con uno pero bueno aquí están los dos pares y esta máscara para pestañas que ya tenía muchísimas ganas de comprarla este es un negro intenso lavable que es de L'Oreal Paris y es la Volumen Million Lashes ok, lo pronuncié bien excess dice acá entonces ahí decía la promoción es muy engañosa porque debajo de los rimels ponen a 99 pesos porque ahí decía Volumen Million Lashes excess decía 99 pesos pero hay que checar bien la promoción porque esto no estaba al 2x1 me costó 188 pesos ay, me dolió el corazón pero bueno, ni modo por no haberme fijado pues salió en el mismo precio no tenía descuento ni nada dice aquí Volumen más alargamiento más definición espero que me funcione creo que por Walmart ha sido todo hoy fui a Sally y yo vi no me acuerdo en qué video de una chica también que hace tutoriales aquí en YouTube que ella se iba a hacer ondas en el cabello con, creo que era con con una plancha y ella se puso un spray entonces dijo que lo había comprado en Sally y es este y pues obviamente es este y pues obviamente yo no me quedé con las ganas fui a buscarlo y ahí estaba nada más había este yo estuve suerte se llama es de la marca La Maur La Maur no sé si se pronuncia bien así dice aquí spray innovador concentrado fijación firme pues entonces lo voy a probar a ver qué tal y pues espero que sirva porque la chica lo recomendó muy bien y también iba directo a Sally por unas tijeras yo ya tengo mucho tiempo que no voy a cortarme el cabello me lo corto yo aquí viendo tutoriales en YouTube de las chicas que tienen su cabello largo se lo cortan y pues yo veo ahí como se lo cortan entonces yo hago lo mismo entonces digo para qué voy a pagar 190 pesos o 200 pesos o más 260 pesos de un corte de cabello si lo puedo hacer yo en casita entonces me compré unas tijeras especiales y fui por otras que son estas para degrafilar el cabello estas son las más económicas estas costaron 104 pesos dice tijera para corte de cabello y pues dice aquí que es hecho en Taiwán y espero que sean de acero inoxidable según la chica estas tienden a cortar las puntas entonces no creo porque ella quería promocionar sus otras tijeras que costaban como 260 pesos dije no me llevo estas no me corto regularmente el cabello pero bueno a ver cómo me queda mi cabellito con estas tijeras también compré este lápiz delineador venice 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 es un color como azul eléctrico azul no sé este no sé qué color sea pero yo utilizo este color para debajo de de mis para mis pestañas inferiores me gusta mucho ponerme ya sea este color o un color verde yo digo que me sienta bien bueno no lo van a poder apreciar bien porque esta cámara no enfoca pero espero que les voy a poner una foto para que lo vean mejor ok y se ve bonito lo acabo de ver lo malo es que se le cayó la pintura de aquí al despegarlo aquí está la otra parte y al despegarlo pues bueno vean ahí está o sea chafamex pero bueno este me costó ¿cuánto me costó? la maus spray me costó 67 pesos el lápiz venís 79 pesos y las tijeras ya les dije que son tijeras de 104 pesos bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ahí pasé a Liverpool y compré esta bolsita que es para pues para llevar el lunch me costó 15 pesos entonces dice aquí por un juntos por un mundo más verde aquí ya voy a llevar mi frasquito de mi jugo ahorita lo tengo sucio pero es esta bolsita que linda me encantó porque aquí ya llevo mi desayuno bueno bueno y por último les comento que la semana pasada regresé de Colima nos hospedamos en un hotel del centro y pues bueno en el centro ya saben que siempre está todo lo necesario para que la gente que vende vaya a comprar había muchísimas tiendas de chinos de cosméticos de ropa de cintos zapatos etcétera etcétera todo lo que venden en el centro pasando por ahí había una tiendita metí a ver que había y encontré esta maravilla de toallitas que son de la marca Kala nunca las había probado siempre las había escuchado en Youtube las había visto en Youtube que las promocionaban mucho que muy buenas y que muy buenas pero yo no las he visto aquí probablemente en el centro sí pero yo no voy para el centro entonces son buenísimas son terzas suaves me dejan la piel en la mañana amanezco con la piel sedosa entonces son de té verde y yo dije ¿por qué no compré más? me costaron 30 pesos pero bueno no importa el precio lo importante es que no te quede no te raspe la cara las toallitas como son las de Nivea que compré las toallas de Nivea híjole rasposas amando poder no me gustaron y esas no me crearon alergia porque últimamente déjenme les cuento que soy alérgica a los lápices que tengan aceites a los lápices delineadores a base de aceites entonces ya no me puedo poner había comprado la marca Bisú y pues adiós de la marca Bisú bueno también compré este delineador también para mis párpados inferiores es de la marca Jordana y bueno es un azul eléctrico este sí trae brillitos también les voy a poner una foto de cómo se ve y no me encantó me súper re que te encantó ahí está vean la diferencia del azul que compré en Sally y este sí vaya que sí y como siempre dije ay por qué no compré más este es el 03 Paradise Beauty y pues espero que no que no me haga alergia también compré este rubor en barra que es de la marca Usas o Usas no sé y el color es el 05 no me gustó tampoco me gustó porque está muy duro como muy seco y yo no siento que me me haga colorcito en mis mejillas pero bueno sería cuestión de de dominar la técnica lo de Colima no me acuerdo los precios de hecho el ticket ya lo ya lo tiré este sí trae el precio este también lo compré ahí en la tiendita son mini perfiladores este me costó 60 pesos ahí como lo pueden ver y en esa tienda también compré este semanario que me costó 90 pesos bueno es nada más para un ratito son de fantasía pero a mí me gustó porque aparte trae aquí muchas tres figuritas de diferentes diseños y en una farmacia también de ahí del centro entré a comprar no me acuerdo que entré a comprar estas galletas la tenían ahí en la caja y 9 pesos toallitas húmedas antibacteriales para manos entonces dije ay las voy a llevar a ver qué porque siempre ando con con mis geles entonces ahora con toallitas que no les había enseñado en el video pasado espero que les haya gustado gracias por ver por comentar por suscribirse por darle dedito arriba que a mí nada me cuesta y hasta la próxima bye bye un saludo Gracias.